El viernes 1 de mayo, el presidente Donald Trump informó que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos aprobó el fármaco llamado Remdesivir para uso de emergencia de los infectados con el COVID-19. Se comprobó en los laboratorios y en las personas que este medicamento mejora la salud de los infectados en un 65%. El profeta Isaías, en el capítulo 60 y en el versículo 2, enfáticamente declara, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. De la misma forma que este medicamento Remdesivir ha traído un rayo de luz y de esperanza a la humanidad, los libros de Daniel y Apocalipsis también nos traen un rayo de esperanza en un mundo lleno de tinieblas y de completa oscuridad. Terribles son los acontecimientos que sucederán en el tiempo del fin, en la historia de este mundo, antes que venga el día grande de Jehová. Por eso el apóstol Pablo le escribió a Tito, en el capítulo 2 y el versículo número 13, lo siguiente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Ante este gran acontecimiento que está pronto por suceder, también el apóstol aconseja en el libro de Romanos, el capítulo 13 y el versículo 11, lo siguiente. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Apreciados amigos, nuestra salvación depende de la preparación que cada uno de nosotros hagamos. Hablamos de una preparación individual. La pregunta en ese momento es, ¿estás tú preparado individualmente para el pronto regreso de Jesús? ¿Estás preparando a tus hijos para este glorioso encuentro con el Señor Jesucristo? Por eso, los tiempos que nos esperan requieren una fe sólida, requieren una fe a prueba de fuego. Por eso, es el momento especial en que nosotros podamos hacer ese tipo de preparación. Es el momento de acercarnos al Señor. Es el momento de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el momento de tomar toda la armadura de Dios para resistir las artimañas del diablo. En las Sagradas Escrituras, encontramos una gran cantidad de textos que anuncian la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Hablamos que cuando Él venga, debemos estar listos, preparados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos esa preparación? Pues, en primer lugar, cada ser humano necesita reconocer sus pecados. Luego, un arrepentimiento sincero para recibir el perdón de ellos. Enseguida, necesitamos un estudio profundo de la palabra de Dios. Un estudio de la Biblia como nunca antes lo hemos hecho. Esto significa que debemos estudiar diligentemente las profecías de los eventos finales para estar muy, muy sólidos en la palabra de Dios. En tercer lugar, necesitamos comunión. Una comunión diaria, una comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo a través de la oración. Necesitamos orar como Jacob en aquella noche de angustia. También necesitamos hacer una entrega completa de nuestro corazón al Señor. Una entrega sin reservas para poder vencer. Y esta entrega, apreciados hermanos y amigos, debe hacerse todos los días. Luego, para prepararse bien para este evento glorioso, también necesitas compartir el mensaje del Evangelio con otra persona. Ante las señales que se están cumpliendo y los eventos que están pasando ante nuestros ojos de una manera rápida, no podemos permanecer en la indiferencia. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 5.14 No tenemos tiempo que perder. Este es un asunto que hay que ponerle suma urgencia. Por eso el que da testimonio dice, ciertamente vengo en breve. Gracias por ver el video.